La idea que tenemos desde la ONCA es tratar de darle impulso a estos dos índices que hacemos, que como bien dijiste es el índice de precios porcino y el índice de precios bovino, que son dos precios de referencia, tanto para la industria como para el productor, que lo que tratamos de hacer es que a través del relevamiento de los datos es lograr una mayor relación entre el precio pagado y la calidad del producto. Y también lo que tratamos de hacer es que estos índices abarquen todo el territorio nacional, para ser lo más representativos posibles. Ambos índices son un promedio ponderado por cabezas, o sea se pondera el precio del kilo vivo de los animales por las cabezas faenadas. Tienen diferente frecuencia, el índice de precios porcino es semanal, porque obviamente la información que recabamos de porcinos es menor, porque la faena es menor y el índice de precios bovino es diario. Lo que tienen que hacer es, los usuarios de faena informan a la ONCA el precio por kilo vivo de los animales comprados con destino a faena. Esos precios no vienen a nosotros, nosotros procesamos y generamos el dato y sacamos para el índice de precios porcino, sacamos 32 precios diferentes y después para el índice de precios bovino, hacemos 652 índices diferentes, que o sea tenemos uno diario, sacamos 30 precios diarios, o sea índice de precios diarios, y después al recabar tanta información con el índice de precios bovinos, lo que nos permite hacer una subdivisión de la Argentina en 10 categorías, o sea norte, centro, sur, este, oeste, después la provincia centro a su vez está subdividida en 5 regiones, y a su vez todas esas subregiones están divididas por las categorías bovinas. O sea tenés índice de precios general, pero a su vez si sos un productor de salta y haces estancia directa, tenés un índice de precios particular que responde a tus características particulares más allá del precio de todo el mercado.